¡Por esta tarde la gloria fuera nuestro rey! ¡Aleluya! ¡Cuándo nos trae a la ilusión! ¡Mira su madre! ¡Tenés la tarde, tenés las flores para él! ¡Tenés para él! ¡Tenés para él! ¡Tenés la tarde, tenés las flores para él! ¡Ahora y por ahí te debes mirar! ¡Tenés para él! ¡Tenés para él! ¡Tenés la tarde, tenés las flores para él! ¡Ahora y por ahí te debes mirar! ¡Y dónde está el Espíritu de Dios! ¡Ayúme está! ¡Ayúme está! ¡Y dónde está el Espíritu de Dios! ¡Ayúme está! 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 ¡ Estás aquí, aquí, caminando, estás aquí, aquí, caminando Fuego divino, fuego divino, fuego divino, fuego es lo que siento en mi corazón Fuego divino, fuego divino, fuego es lo que siento en mi corazón Fuego divino, fuego es lo que siento en mi corazón Fuego divino, fuego divino, fuego es lo que siento en mi corazón Yo tengo un grito de poder, que la lupa se levantó Yo tengo un grito de poder, que la lupa se levantó Yo tengo un grito de poder, que la lupa se levantó Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya de despedir aquí está su dulce presencia ¿Cuántos ponemos en tierra y gracia? ¿Cuánto de la palabra que no te quedan? ¿Cuánto de la fuerza? Solamente a la pared, solamente a la pared Solamente a la pared, con el corazón Solamente a la pared, solamente a la pared Solamente a la pared, con el corazón Solamente a la pared, solamente a la pared 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y Aquí está el poder de Dios Si eres del acuerdo, se leen el Espíritu Santo Si eres del acuerdo, se leen el Espíritu Santo Si eres del acuerdo, se leen el Espíritu Santo Si eres del acuerdo, se leen el Espíritu Santo ¿Vos sabes? Adorar a Dios en todo el medio Cuando Dios busca de los adores Acuérdense a mi impulsor a ver este tiempo estando para el asiento Porque el acuerdo está pasando para el asiento Ahí es donde se acuerda donde se acuerda Adorar a Dios en todo el medio Adorando a la luz Alabará Dios en todo el medio Alabará Dios en todo el medio Ahí es donde se acuerda Alabará Dios en todo el medio Alabará Dios en todo el medio En el Espíritu Santo se glorifica el Señor de mí Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo En el Espíritu Santo se glorifica el Señor de mí Estamos todos unidos salvando al Señor Estamos todos unidos salvando al Señor Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo En el Espíritu Santo lléname, lléname, lléname En el Espíritu Santo lléname, lléname el poder En el Espíritu Santo lléname, lléname el poder Tu novia, tu novia Y la tierra se llevó de su alabanza Su reina cubrió los pies Y la tierra se llevó de su alabanza Me brindan hoy un sueño con la luz Los papilantes salían de sus manos Me brindan hoy un sueño con la luz Me brindan hoy un sueño con la luz Ahí estaba el sonido su poder Ahí estaba el sonido su poder Desde el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Desde el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Me dice que movía el saliente de oro Madre cristal Me dice que movía el saliente de oro Madre cristal Por estas calles yo voy a caminar Calle de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calle de oro, mar de cristal Vamos a entrar en la luz Vamos a entrar en la luz Y vamos a entrar en la luz Concir nuestros colegios Vamos a entrar en la luz Vamos a entrar en la luz Llegamos de camino a costo Yo sigo en tu cobertor Ya viene a ver cómo pensar Ya no voy a llorar Tengo a ti sueguidad Por eso quiero que no me vayas Ya viene a ver cómo pensar Ya no voy a llorar Tengo a ti sueguidad Por eso quiero que no me vayas